La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafetera. Me acabo de hacer mecenas y me alegra mucho. Y lo hago porque me enamora cada mañana eso de somos la resistencia y no estás sola. Así que solo por amor me he hecho mecenas. Sois muy buenos. Un abrazo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todo lo que está ahí. La Cafetera, de Radio Cable, punto com. Dirige Fernando Berlín. Nuestra posición va a seguir siendo siempre la misma. No va a haber, por nuestra parte, pacto educativo, si no hay garantía de que se deroga la LOMCE, que es la ley contra la cual toda la comunidad educativa ha estado siempre, y si no se garantiza que hay una educación pública de calidad, menos ratio, es decir, alumnos, menos alumnos por clase para que sea más fácil dar clase y toda una serie de condiciones que la comunidad educativa está poniendo encima de la mesa desde hace muchos años y que son de práctica total unanimidad en la comunidad educativa. Necesitaremos un gobierno efectivo, con un presidente efectivo, con un candidato efectivo para satisfacer esta prioridad, que es la de conformar un gobierno que se ponga a trabajar, un gobierno que sea operativo y que ponga fin al artículo 155, que es ahora el artículo, la decisión política que está generando un bloqueo en nuestro país. Junts para Cataluña como Esquerra Republicana conocen precisamente qué metodología de toma de decisión tenemos la CUP, es una metodología absolutamente asamblearia, requiere de tiempo y de deliberación y, por lo tanto, traer propuestas a última hora con convocatoria de un pleno para el lunes dificulta y mucho que lleguemos a un acuerdo en este sentido. El 8 de marzo yo me sumo a la huelga feminista y me sumo a la huelga porque las mujeres estamos hartas, estamos cansadas de trabajar más que nadie y recibir a cambio discriminación y violencia y estamos cansadas de tener leyes que no se aplican y de tener políticas que no consiguen la igualdad real y efectiva. Por eso vamos juntas a la huelga el 8 de marzo. He leído en algún sitio que yo había dicho que yo proponía una huelga a la japonesa para mañana. Yo quiero, aprovecho la oportunidad de declarar que jamás he dicho yo eso. A mí las etiquetas no me gustan ni las generalizaciones, porque a veces las etiquetas, las generalizaciones, bajo mi concepto, lo que hacen es crear un estereotipo. Ser feminista le parece una etiqueta. A mí me parece una etiqueta. Yo creo que los motivos para apoyar la huelga son infinitos, todas las mujeres vivimos y sufrimos por desgracia el machismo en nuestro país, también vosotras. Yo os invito a sumaros a la huelga porque la brecha salarial en España tiene un 24%, eso supone que de media las mujeres ganamos 6.000 euros menos al año que los hombres. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este programa de radio en el que tratamos de, cada día, de explicar el mundo con todos sus matices en un mundo cada vez más complejo, que cada vez necesita precisamente de eso, de más explicaciones y donde debemos subir de la brocha gorda. En un día muy especial, además, hoy, finalmente, es día 8 de marzo, el día en el que se van a visibilizar la fuerza de las mujeres como colectivo, el hartazgo de las injusticias y también el día en el que culminan los esfuerzos y las ilusiones de muchas mujeres que han estado trabajando desde asociaciones, desde agrupaciones de vecinos por esta convocatoria. A todas ellas, a todas las mujeres, desde la cafetera, hoy queremos felicitarlas y darles la enhorabuena porque hacéis con este movimiento, con esta protesta, hacéis de todos una sociedad mejor. Bueno, muy buenos días a todas. Hoy vamos a tener un programa especial, no es un programa al uso, no está María Navarro, su ausencia se nota, es parte del objeto, pero además nos preguntábamos qué podemos aportar nosotras al programa. ¿Debemos hacer notar la ausencia o debemos visibilizar cuáles son los problemas, precisamente, que sufren las mujeres en todo el mundo? Así que hemos llegado a una conclusión, un espacio nuevo. Hoy se va a escuchar aquí a las mujeres de este programa. Van a ser las oyentes del mismo las que nos aporten su mirada sobre el tipo de sociedad que necesitamos. Son nuestras protagonistas, las oyentes, nuestras oyentes. Así que el protagonismo del programa lo van a tener ellas. Y hablaremos también con tres corresponsales internacionales, mujeres que compararán sus países con el nuestro. Repasaremos la prensa, veremos cuál es el enfoque que dan los medios de comunicación. Ya os avanzo, que se observa una curiosa paradoja. Estamos viendo cómo en los periódicos más conservadores le dan un extraordinario protagonismo, precisamente, a la fecha del día de hoy, al 8M. Y ya mañana hablaremos de lo que haya ocurrido hoy, para evitar el periodismo predictivo, el periodismo que participa de los acontecimientos, avanza en los acontecimientos y nunca se sabe muy bien si es la pieza que los empuja o la pieza que los analiza. Así que ya mañana, con María, hablaremos con Pilar también. Además, tenemos que comentar la película con la audiencia. Una película, precisamente, muy enfocada hacia este tema. Pago justo será la película. Bueno, pues con todos estos elementos es con lo que configuramos hoy el programa La Cafetera. Un programa, además, en versión de puchero, cocinado a fuego lento y con un objeto. Visibilizar lo que ocurre en el mundo. Primero, cuando prescinde, cuando las mujeres no están presentes. Y, en segundo lugar, visibilizar las enormes desigualdades. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Sigue con nosotros. Un programa que partí ayer con una pregunta que partió de una premisa. ¿Cómo podemos construir una sociedad más igualitaria, una sociedad mejor? Lo lanzábamos por las redes sociales para que las oyentes de este programa nos hicieran partícipes de su opinión. ¿Qué creéis que es necesario para que esta sociedad sea mejor? Isa, desde Madrid. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Siempre he creído que el pilar básico para la construcción de una sociedad es la educación. Por lo tanto, para una sociedad más igualitaria creo que necesitamos educación, educación y educación. Exigir y trabajar para que la educación esté impregnada de contenidos feministas, por tanto, de igualdad. Que eduquemos en casa, en la escuela y en todos los ámbitos sociales, desterrando los roles aprendidos de esta sociedad que tenemos ahora heteropatriarcal. Hay que dar la oportunidad a nuestras hijas e hijos de que conozcan la cultura, la historia y la ciencia protagonizada por mujeres. Y creo que una sociedad que consiga desterrar los valores machistas de una vez por todas de la educación será la que conseguirá ser más igualitaria. Gracias. Lo que más me gusta de abrir los micrófonos a la audiencia de este programa es que siempre hay reflexiones que son poderosísimas. Siempre. Es muy llamativo. Y coincido además contigo, Isa, en una cosa en la que apuntas con mucha sabiduría. La única gran esperanza que nos queda viene detrás. Son las generaciones que vienen por detrás. Y tenemos una enorme responsabilidad para educar en este ámbito, en el ámbito de la igualdad, en el ámbito del feminismo. Y ponías énfasis en una cosa que es absolutamente cierta. En destacar quiénes fueron aquellas mujeres pioneras que sacaron adelante el mundo y que han estado siempre escondidas por esta visión machista de la sociedad. Así que es verdad, tenemos una gran responsabilidad porque probablemente... Bueno, yo ya estoy convencido que hay una generación a la que no podemos cambiar, pero estoy totalmente convencido de que hay una esperanza y que tiene que ver con los que vienen corriendo por detrás, ¿no? Con estos seres pequeñitos y tenemos esa responsabilidad. Así que muchísimas gracias, Isa, de verdad, de corazón. Bueno, pues esta es la pregunta del programa. Esta es la premisa sobre la que construimos hoy el programa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos conseguir una sociedad más igualitaria y, por tanto, una sociedad más justa? Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Una sociedad más justa, más igualitaria. Una sociedad que defienda la educación y que defienda el feminismo en la educación, decía Isa. Y ese podría ser uno de los argumentos para utilizar en el hashtag. Hoy os pedimos que utilicéis mucho el hashtag del programa porque además nos va a servir para configurar el programa de mañana mismo también. Y además porque hoy es un día en el que va a haber mucho, mucho movimiento en las redes sociales en torno a esto y queremos estar muy presentes con esta reivindicación. Por eso el hashtag de hoy es Almohadilla, la cafetera, yo paro por. Almohadilla, la cafetera, yo paro por. ¿Cuál es la razón por la que tú paras hoy? ¿Cuál es la razón por la que crees que la sociedad debe parar? ¿Por la que la sociedad debe visibilizar lo que está ocurriendo? Y sobre todo, desde esta mirada constructiva que proponíamos. Desde la mirada de cómo podemos hacer cada una de nosotras para construir una sociedad mejor, una sociedad igualitaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una visión positiva porque esto se puede afrontar desde muchas miradas, desde mucha perspectiva, se puede afrontar desde una perspectiva crítica, esto es lo que está ocurriendo, pero nosotros preferimos ser propositivas, mirando hacia adelante. ¿Qué podemos construir nosotras para cambiar la sociedad, para mejorar la sociedad, para hacerla más justa? Así que Almohadilla, la cafetera, yo paro por. Es el hashtag elegido hoy por este programa. No he podido saludar una a una a todas las personas que se conectan a este espacio hoy porque no estamos en directo. Sabéis que además hoy voy a hacer lo posible por participar en todos los programas de televisión a los que me han invitado porque creo que es un momento muy importante. Habida cuenta de que va a haber muchas mujeres que no van a estar hoy porque van a parar y porque de esa manera quieren que se vea su ausencia tanto en la tele como en los medios de comunicación. Me parecía que era también una responsabilidad obligada estar presente para hacer visible este discurso, para hacer visible esta posición. Así que hoy el programa en esta versión de café de Puchero, que ya sabéis que se confecciona un poquito antes, unos minutos antes, todavía no ha salido el sol. Aquí todavía estamos en plena noche cerrada, pero mirando hacia adelante, hacia adelante, siempre hacia adelante de la mano de la resistencia. Bueno, y en la cabecera hoy del programa habréis escuchado que solamente hemos incluido voces de mujeres, las protagonistas informativas de la jornada, muchas de las noticias de actualidad enfocadas desde allí y hay algunos asuntos que todavía están sobre la mesa. Hoy no están en las portadas de los periódicos. Ahora os daré algunas claves porque llama mucho la atención ver la manera en la que la prensa conservadora ha puesto toda la carne en el asador en el asunto del 8M, hasta tal punto que la portada del ABC sea teñido de morado. La portada del ABC. Llama mucho la atención que los periódicos más conservadores, cuyo discurso precisamente no converge en una defensa del feminismo excesivamente airada, pues hoy sin embargo se han girado y han mirado a la sociedad de frente. Esto es muy importante porque probablemente lo que retrata es que se han dado cuenta de la importante raíz que se está construyendo y que hay una movilización bastante evidente que se ve en todos los sectores, así que la prensa conservadora parece dispuesta a capitalizar en lo que pueda o acercarse, aproximarse al movimiento en lo que pueda. Es un poco lo que le ha pasado a Mariano Rajoy y al Partido Popular, que empezaron mirando con desdén la convocatoria del 8M, incluso Cristina Cifuentes. La escuchábamos decir que estaría dispuesta a que ella iba a hacer una huelga a la japonesa y después de que Mariano Rajoy haya dicho que cuidado con las frivolizaciones, que cuidado con faltar al respeto a aquellas personas que se están movilizando, hasta la propia Cristina Cifuentes se ha tenido que dar marcha atrás. ¿Lo habéis escuchado? Porque es bastante llamativo. Esto es lo que dice ahora. Lo que he dicho, porque luego he leído muchas cosas y entonces he leído en algún sitio que yo había dicho que yo proponía una huelga a la japonesa para mañana. Yo quiero, aprovecho la oportunidad de declarar que jamás he dicho yo eso. Pues señora Cifuentes, sí que lo ha dicho. Yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día 8 tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo, ese día estaré trabajando todavía más, haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad y seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable. Bueno, datos que durante todos estos días habéis estado viendo. Sí, sí, dijo que iba a hacer una huelga a la japonesa y contestaron diferentes partidos políticos diciendo que huelga a la japonesa hacen las mujeres todos los días, que tienen que trabajar todos los días, infinitamente más que sus compañeros, los hombres y porque además tienen que asumir un montón de tareas del hogar que de forma injusta se han ido posicionando siempre en la mochila de las mujeres. Bueno, pues Cristina Cifuentes intentaba desdecirse porque entre otras cosas es verdad, hay una cierta conciencia de que el discurso ya ha cambiado para siempre, algo ya ha cambiado independientemente de lo que ocurra hoy tanto en las calles como en los centros de trabajo, algo ya ha sucedido y ya no hay vuelta atrás. Toda esta movilización, todo este sentir ha cambiado las cosas para siempre. Decía Dolores Montserrat que ella está en contra de las etiquetas porque aún así los titubeos no han desaparecido completamente y ayer la entrevistaban en la cadena SER y decía no me gustan las etiquetas, el feminismo es una etiqueta. No me defino como una mujer que defiendo la igualdad real y efectiva los 365 días al año desde que nací. A mí las etiquetas no me gustan porque ni las generalizaciones, porque a veces las etiquetas, las generalizaciones, bajo mi concepto, lo que hacen es crear un estereotipo. Ser feminista le parece una etiqueta. A mí me parece una etiqueta. Por ejemplo, considero desafortunada las dos primeras que me has puesto, pero realmente luego lo que ha dicho, en los RIAG a la última, pues yo respeto la opinión de todos. En 20 días tendremos ya los presupuestos creales del Estado. Decía yo respeto las opiniones de todo, pero las etiquetas, no me gustan las etiquetas porque hay una parte conservadora de este país que primero no quiere subirse al discurso tradicionalmente que ha llegado desde la izquierda reivindicando un feminismo igualitario, un feminismo de género y no quieren asumir unas etiquetas que entienden, creen que no han impulsado ellos, pero es una enorme irresponsabilidad. Y lo escuchábamos también entre Sánchez Camacho, un debate ayer, un cara a cara en Ana Rosa Quintana, un debate entre Sánchez Camacho e Ione Belarra. Sánchez Camacho, Partido Popular, Ione Belarra de Podemos. Pero, cuidado, yo con esto quería hacer un pequeño paréntesis porque es verdad que en estos días y en estas horas vamos a observar diferentes visiones que hay que se tienen sobre el feminismo. En esto, nosotros aquí lo hemos debatido mucho, ha estado María, mañana podremos hablar bien de esto, pero lo hemos debatido mucho María y yo, porque hay muchas visiones diferentes, algunas son contrapuestas sobre la visión de las mujeres, el papel que deben ocupar en la sociedad, el papel que tienen que tener los hombres, qué tipo de perfil deben tener los hombres. Hay visiones desde el propio feminismo que incluso en algunas ocasiones son antagónicas. Pasa hasta con esta huelga. Se debe parar, como dice el Partido Socialista, se debe directamente no oír a los centros de trabajo como propone Podemos y un montón de asociaciones de feministas. Hay debate, hay hasta debate interno, pero es que esto no es lo relevante. No conviene fijar la atención en las cuestiones que se paran, porque hay una gran cuestión que une. Todo el mundo, coincide absolutamente todo, incluso los más reaccionarios, en que los datos son clarísimos. Hay una profunda desigualdad entre hombres y mujeres y por lo tanto, tanto en términos de justicia, de acceso, todos los parámetros que elijamos, cualquier parámetro de los relevantes de una sociedad, en todos los parámetros sale perjudicada la mujer. Así que hay un denominador común para cualquiera, desde la óptica desde la que uno quiera aproximarse a la batalla por los derechos de las mujeres y por la igualdad, que es una cuestión de justicia y que es absolutamente injusta la situación. Y da igual que lo observemos desde la perspectiva de los salarios, que lo observemos desde la perspectiva del reparto de tareas, que lo observemos desde cualquier perspectiva. Siempre son las mujeres las que salen perjudicadas. Por lo tanto, es una cuestión de justicia social. Da igual si usted se quiere definir como feminista o no, da igual si usted quiere hacer huelga o no, pero hay muy poca gente, solamente gente muy, muy, muy insensata, que no reconoce este elemento. Que no importa el lugar desde el que uno se aproxima a esto, que desde toda la perspectiva posible las mujeres salen perjudicadas. Así que, bueno, fijémonos en lo que nos une y dejemos de lado aquello que nos separa. Pero en todo caso, sí es llamativo y merece ser destacado también las posiciones que tienen algunos para, mientras están titubeando, para no autodefinirse de manera que pueda parecer que se han pasado a las filas de la oposición. Aquí siempre se están jugando en dos terrenos de juego, ¿no? Pues yo creo que no debemos ir a la huelga. Yo respeto, evidentemente, ese derecho fundamental y quien lo ejerza. Pero yo creo que se puede defender y se debe defender la igualdad de las mujeres trabajando cada día. Y eso es lo que hacemos desde el Partido Popular. Bueno, sin ninguna duda, todos los derechos que tenemos las mujeres y el resto de la ciudadanía se han conseguido precisamente peleando. Y yo creo que los motivos para apoyar la huelga son infinitos. Todas las mujeres vivimos y sufrimos, por desgracia, el machismo en nuestro país. También vosotras. Yo os invito a sumaros a la huelga, porque la brecha salarial en España tiene un 24%. Eso supone que de media las mujeres ganamos 6.000 euros menos al año que los hombres. Sánchez Camacho, Partido Popular frente a Ione Belarra. Y con un elemento que es indiscutible. Es que, si nos vamos a la brecha salarial, hay un reto evidente y no es el único. Hay muchos otros. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Las mujeres no tienen el temperamento calmado ni el equilibrio mental necesarios para emitir un juicio sobre asuntos políticos. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Las mujeres están bien representadas por sus padres, hermanos y maridos. Una vez se les concediera el voto, sería imposible detenerlas. A continuación, las mujeres exigirían el derecho de convertirse en parlamentarias, en ministras, en jueces. Una larga carretera por delante que dicen en Fridonia y es verdad, un largo camino que recorrer y hemos visto... Bueno, este era un fragmento de la película Sufragista, una de las películas que hemos elegido durante este año para el Videoforum. Ese ejercicio colectivo que hacemos cada semana y en el que analizamos más allá de lo cinematográfico desde la perspectiva del mensaje. Hemos visto muchas películas feministas, por ejemplo, Sufragistas, pero había otro, La Fuente de las Mujeres, y mañana vamos a analizar precisamente Pago Justo. Así que os pedimos que participéis en ese ejercicio y que ya nos envíéis vuestros mensajes sobre lo que pensáis. Pero es verdad, hemos visto sociedades a las que les cuesta siempre mucho dar un paso hacia adelante y da la impresión de que damos un paso hacia adelante y a veces dos hacia detrás, pero no. Algo ha cambiado para siempre y algo se está construyendo. Y a la vista queda por lo menos cuando vemos la portada del periódico ABC en completo morado, con un gran 8M en su portada. Dice, una jornada por la igualdad, un compromiso diario. Intenta introducir el matiz, la perspectiva a la que se refería precisamente Sánchez Camacho. Hay que trabajar por el feminismo todos los días. Algo en lo que uno sea de derechas o de izquierdas coincide, seguro. Hay que trabajar todos los días, pero es verdad que algunos no lo hacen. Pero, dice el periódico ABC España, asiste a un día histórico en el que las mujeres de todo el mundo quieren romper la brecha en busca de una sociedad más justa. Bueno, mucha gente había atribuido esta convocatoria a, incluso a Ciudadanos, que se ha quedado, digo, que lo habían atribuido Ciudadanos, lo habían atribuido a Podemos. Incluso un partido como Ciudadanos que se ha quedado de medio lado en este asunto. Porque además es que ha cambiado con el paso de los días. En la medida que se ha ido aproximando el 8M y se han ido concretando las movilizaciones y de considerarse un paro se ha considerado una huelga general y hemos ido observando cómo el apoyo crecía y cómo se iban incorporando todo tipo de sectores a la reclamación. Hemos ido viendo cómo cambiaban las posturas sociales. Y claro, a Ciudadanos le ha pillado a contrapié porque Ciudadanos empezó diciendo, bueno, si os acordáis aquí Inés Arrimadas que nos decía en la cafetera, yo no puedo participar porque no soy, decía Arrimadas, yo soy feminista pero no soy comunista. Claro, ahora se han quedado de medio lado porque no saben muy bien, no han sabido adaptarse a la rapidez con la que la sociedad ha entendido perfectamente que este 8M es una fiesta muy importante. Y claro, desde Ciudadanos, que se lo atribuían la convocatoria a Podemos y no querían por eso subirse al autobús, se han equivocado. Una convocatoria global que está en todo el planeta, decía ayer muy simpático Dani Mateo en un tuit, decía, si esta convocatoria ha salido de Podemos, estamos hablando del partido más poderoso de la Tierra porque ha conseguido movilizar a tantos, a decenas de países en todo el mundo para secundar una huelga que es un movimiento global porque es una jornada global el Día de la Mujer. Pero ¿os acordáis? Inés Arrimadas, yo es que soy feminista pero no comunista, por eso no paro. Yo soy feminista pero no soy comunista. Yo lo respeto, me parece una iniciativa legítima, pero que nosotros pues obviamente creemos más en un feminismo inclusivo y plural. Bueno, pero da igual cómo se defina cada uno y qué es lo que pretenda, porque lo que es evidente es que el pozo que queda a partir de hoy en la sociedad ya es irrevocable, ya no hay quien lo cambie. Así que, en fin, vamos viendo cómo evidentemente todo esto tiene una extraordinaria importancia. Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa, es el WhatsApp a través del cual habéis dejado vuestros mensajes. ¿Qué podemos hacer para construir una sociedad más igualitaria? En la cafetera somos siempre propositivas, siempre intentamos mirar hacia adelante con propuestas de construcción para construir una sociedad mejor. Y además, pero tenemos razones para hacerlo, por eso hoy el hashtag elegido es AlmohadillaLaCafeteraYoParoPor. 627-002-002. Y si alguien sabe de esto, es también Letras Carlata. Hola, buenos días, soy Letras Carlata. ¿Cómo podemos construir una sociedad igualitaria? Pues a través de la educación, de leyes, políticas. Es necesario centrarse en la conceptualización del trabajo cuando lo desempeñan las mujeres. La diferencia entre el trabajo de la esfera pública y la esfera privada. El concepto de trabajo productivo a la improductividad del no trabajo. Dice la filósofa y escritora Ana de Miguel que no será hasta que los hombres asuman la esfera privada que no alcancemos la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad. Porque, ¿qué vamos a hacer con los cuidados? A los que no podemos renunciar como especie humana. Porque el ser humano nace y muere vulnerable muchos años de su existencia. Y criar hijos e hijas, personas enfermas, discapacitadas, ancianas, lleva muchos años de cuidados enormes. Y es hora de que se establezca como prioritario para gobiernos esos trabajos para que computen tanto en el PIB como sean apresurado con la prostitución y sean considerados con buenas políticas. Lo que no es igualitario son las últimas teorizaciones en las universidades sobre nuevos nichos laborales para nosotras, las mujeres, la compraventa de leche. No es sólo que quieran convertirnos a las mujeres en productoras de leche para comercializarla u óvulos, etcétera, sino que nos quieren convertir en fábricas de seres humanos. Como dice la profesora de Miguel, esto es volver al feudalismo, cuerpos al servicio del placer y el proyecto de vida de otras personas. Así, desde luego, no vamos hacia una sociedad igualitaria. Buenos días. Educación y denuncia también sobre los atropellos que están sufriendo, no solamente a algunos derechos, sino también a algunas perspectivas. Así que eso es uno de los retos también. Bueno, en la portada hoy del periódico El País dice, la nueva era feminista, una nueva generación de mujeres ha revitalizado la lucha por la igualdad. La movilización de hoy intenta demostrar este impulso, aprendiendo a ser iguales desde la infancia, lejos de la órbita del Me Too, mujeres del sur. Diferentes aproximaciones a la reivindicación del feminismo hoy en la portada del periódico El País, que dedica también su foto de portada, aunque tiene protagonismo otras noticias. La número 2 del defensor del pueblo visitó Junqueras. Concepción Ferrera habló en secreto con el líder independentista y con Forn el 28 de febrero en la cárcel. Además, en el periódico El País, en la portada, el líder de la oposición en Rusia, Putin, ha decidido ser un monarca con poder absoluto, dice la portada del periódico El País. Pero como digo, la imagen, la fotografía y ese texto hoy dedicado a la reivindicación feminista, de la misma manera que sucede en el periódico El Mundo. Una fotografía para el Día Internacional de la Mujer, unidas por la igualdad, el despertar de las mujeres, la nueva ola del feminismo, dice el periódico El Mundo. Un avance que es claramente imparable, el avance de la sociedad. Y es una frase de María Dolores Dancausa. También Vanessa con V de víctima, Vanessa con V de victoria. Y un texto de Cristina Cifuentes, otro de Cayetana Álvarez de Toledo, otro de Emilia Landaluce, Raúl del Pozo, Julio Iglesias de Ussel y Arcadi Espada. Hombre, la elección de los personajes que escriben sobre este asunto no parece que sea la más adecuada, pero ahí está. Bueno, esto en lo que se refiere al periódico El Mundo, en lo que se refiere a este tema. Además, en la portada Rajoy baja el perfil político del gobierno con un nuevo tecnócrata. Desoya al Partido Popular y limita la renovación del Ejecutivo al sustituir a Guindos por Román Escolano, un técnico sin carne que era vicepresidente del BEI, dice el periódico El Mundo en su portada. Es verdad, ayer conocimos el nombre de el nuevo ministro para sustituir al exministro y eligen, igual que reemplazó en exteriores a José Manuel García Margallo por Alfonso Dastis, el presidente designado al hasta ahora vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones a Ramón Escolano como ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos. Esta es una noticia, es una de las noticias del día, evidentemente, indiscutiblemente, pero que hoy no tiene el protagonismo que tendría en otras ocasiones. Habida cuenta de que se trata de una jornada muy especial en la que las mujeres están reivindicando este espacio. Así que estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. Úlceras en las piernas, quemaduras, jaquecas por los gases. El año pasado se envenenó una chica, no volvió a trabajar, se cargó los pulmones. ¿Cuánto cobran? Trece chelines a la semana, señor. Los hombres, diecinueve. Y nosotras trabajamos un tercio más de horas. Ellos están fuera casi siempre repartiendo al aire libre. Dígame, ¿qué supondría el voto para usted, señora Watts? Nunca creí que podría votar, así que nunca he pensado en lo que supondría. ¿Y por qué está aquí? Por la idea de que podríamos. Que esta vida, que hay otra manera de vivir la vida. Perdón, mis palabras, yo... No, no. La mejor elocuencia es la que consigue que se hagan cosas. Buenos días, mujeres resistentes. Hoy es el día de la mujer, y mañana, y pasado, y el año que viene, y el siglo que viene, porque el futuro es feminista. Hago una reflexión. Quizás las mujeres nacemos con una escoba bajo el brazo, y los hombres con un taladro o un puesto directivo. ¿Por qué el trabajo doméstico no remunerado es cosa de mujeres? ¿Cómo es que en la fecha que estamos, en pleno siglo XXI, la mayoría de los países nunca han tenido una presidenta? Solo eso. El futuro es en femenino, plural e igualitario. Perdón. Un abrazo. Resistencia. Mámen Paez, que tienes mucha razón, porque además es verdad que cuando uno analiza los... Ya no solamente los cargos de presidenta en todo el mundo, sino puestos directivos, ¿cómo es posible que hemos visto que hay países en los que hasta este año no se permitía la entrada de mujeres en los campos de fútbol? El camino por recorrer es inmenso en todo el planeta. Cada país tiene sus matices, tiene sus diferencias. Unos países han caminado a una velocidad, otros países han caminado a otra velocidad, pero el reto es compartido, porque siguen quedando muchísimos espacios, y desde luego lo anómalo son las sociedades donde las mujeres gozan de una cierta, cierta, que no igual, pero una cierta posición. Pero es anómalo en el panorama global del mundo. Si lo observamos en todos los indicadores, tengo tuiteado en mi cuenta de Twitter algunos de los mismos y son verdaderamente atroces. Cuando uno los ve todos juntos se da cuenta de la dimensión de la desigualdad. Bueno, pues esto en lo que se refiere es verdad. El futuro tiene que ser feminista y el futuro va a ser evidentemente feminista. Y además, como decía ayer Iñaki Gabilondo, una de las cuestiones que podemos percibir aquellos que intentamos tomar la temperatura a la ciudadanía es que ya se ha dado un paso adelante en esta dirección. Ya es inexorable el cambio. Y algo ya se ha construido mucho más de lo que nunca se había sospechado. Bueno, hoy las portadas de los periódicos, tertulias en los programas de televisión dedicados a este asunto. Hoy muchos canales de televisión va a haber huelga. Muchas mujeres se va a notar la ausencia en los principales programas de televisión, radio, en España. Así que se va a intentar visibilizar qué es lo que ocurre en un mundo en el que las mujeres desapareciesen de pronto. Y por qué hay que exigir que se incorpore la igualdad a la conducta, al debate público. Esto es lo que se refiere a un asunto, pero hacíamos una llamada a través de las redes sociales a los oyentes de La Cafetera. ¿Qué creéis que es necesario para alcanzar en algo la sociedad igualitaria? Decía Carmen Quintana. Una sociedad más igualitaria o la promovemos nosotras las mujeres o nadie lo va a hacer por nosotras. De hecho, somos nosotras las que nos estamos organizando. No callarnos, no pasar ni una, aunque nos llamen paranoicas, histéricas o obsesionadas. Empezando por no callarnos con otras mujeres que están en el mundo del patriarcado, del heteropatriarcado. Venga, chicas, feliz huelga a todas. Y dice, además, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empoderar a nuestras hijas. Buenos días, cafeteros. ¿Cómo se puede hacer una sociedad igualitaria, feminista? Muy sencillo, con educación. Educación 100% feminista desde que se nace en absolutamente todos los ámbitos. Toda la sociedad tenemos que colaborar. Tengo una niña, una niña, que va a cumplir 18 años en 10-11 días. Y su padre le dice, Laura, tu madre está haciendo de ti un monstruo. De broma, por supuesto. Y ella le contesta, no, papá, mi madre ha hecho de mí una mujer empoderada. Es así, es como tenemos que criar a nuestros hijos para que la sociedad sea igualitaria. En una generación y media, lo veo. ¿Qué opináis, cafetero? Buena resistencia, desde Granada recuerdo que el feminismo es una teoría política y movimiento social que persigue la igualdad entre géneros. Por lo tanto, construir una sociedad más igualitaria se consigue solamente con educación feminista, educación en igualdad. Desde el colegio, teniendo referentes femeninas, cultura, una no hipersensualización de la mujer, desechar el mito de la belleza que nos obliga a estar continuamente bellas, continuamente jóvenes, más que nuestra valoración por lo que somos, por lo que hacemos, es cómo se nos valora por nuestro físico. Eliminar cualquier tipo de privilegio, de raza, género, especialmente de los que estamos hablando, y de construir lo masculino y lo femenino. Que si un niño se quiere vestir de rosa, no se vea, no sea objeto de burla, igual que si una niña quiere ser Peter Pan, no sea objeto de burla. Yo creo que todo se concreta en una palabra, que es respeto a los demás. Respeto a los demás. Procedan de donde procedan, vengan de donde vengan, planteen la vida como la planteen, respeto ajeno. Pero hablabas, ¿cuál es el feminismo? Hablabas del concepto de feminismo. Hay muchas visiones, hay una visión más académica, y luego hay reinterpretaciones, y hay visiones más feministas, desde diferentes perspectivas. Pero independientemente de las diferencias que se encuentren, independientemente de los matices, o de la profundidad del discurso, independientemente de lo falaz que sean algunas ideas sobre las que se basan, es igual, porque hay un objetivo común, un objetivo compartido, que es la igualdad de derechos, la lucha por la igualdad, y la lucha por la justicia, y por el respeto a los demás. Y esto parece que es fundamental. Le preguntábamos un día a Nuria Barayla, una académica, alguien que ha estudiado el feminismo, desde hace años, y con una extraordinaria profundidad, que nos hiciera una definición, aquí en el programa, una definición del concepto del feminismo. El feminismo es una teoría política, que nace en la Ilustración, en el siglo XVIII, y además tiene dos características especiales, porque además de materia política, es un movimiento social, siempre han ido unidos, siempre ha tenido una base teórica, y un fuerte movimiento social, y además tiene otra tercera parte, que es ineludible, que es una ética, es una forma de estar en el mundo, es una mirada, por eso desde el feminismo, siempre hablamos de la metáfora de las gafas violetas, es una mirada, en la que vas desentrañando, todas las grandes mentiras, que el patriarcado ha ido construyendo. Muy buenos días cafetera, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Isa, de Pamplona, Iruña, y nada, voy a animarme a poner este granito de arena en este día, tan maravilloso, también para todos los días del año. Creo que en primer lugar, pienso que es muy importante, incluir en los currículos escolares, el principio de coeducación, de igualdad entre mujeres y hombres, desde edades que sean tempranas. Es verdad que más adelante, también hay que tratar casos históricos, que fomenten el pensamiento, de las pedagogías críticas y feministas. De alguna manera hay que eliminar, esas relaciones asimétricas, de las desigualdades. Pero todo eso está muy bien, hay que formar a las generaciones venideras, y lo sabemos, pero considero que se torna muy importante, también entre nosotros y nosotras, ser corresponsables en el día a día. ¿Cómo? Bueno, pues yo pienso que no hay que mirar a otro lado, ante, por ejemplo, mozas y discriminaciones machistas, que muchas veces sean en los grupos sociales, ya sea los grupos cuando salimos de fiesta, cuando estamos en nuestras relaciones laborales. Creo que ya basta de reír esas gracias tan poderosas, porque no son bromas, son pozos patriarcales que debemos erradicar. Digamos que el lenguaje es muy poderoso, como digo, y cala sobre nuestras acciones, y de verdad que es hora de que le pongamos fin también a esto. Es algo muy pequeñito, que podemos hacer entre todos y todas, y de verdad, vamos a ser corresponsables, y os mando un abrazo gigante desde aquí, desde mi tierra, y que os vaya muy bien. A tope, cafeteras, cafeteros. Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales para una sociedad igualitaria es el tema de los cuidados. Poner los cuidados en el centro de la vida, reconfigurar los tiempos y los espacios laborales, reconfigurar todo lo que entendemos por el trabajo y empleo, darle vuelta a qué entendemos por un trabajo socialmente importante, y ello nos llevaría también a darle vuelta a lo que significa nuestra forma de consumir, qué es lo que necesitamos, qué es lo que creemos que necesitamos, pero en verdad no necesitamos, y yo creo que eso es una parte fundamental para conseguir una sociedad igualitaria. Reconfigurar los tiempos es muy buena perspectiva, porque además es verdad, hoy también hay huelga de consumo, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esto es la perspectiva desde la que lo planteaba la cafetera, que desplazar el protagonismo del programa a las oyentes, que fueran las oyentes del programa las que aportasen sus propuestas para construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, más igualitaria. Por cierto, quiero dejar claro, porque claro, resulta algo paradójico que haya un hombre hablando en un día como hoy, dando respuestas a las mujeres, pero es que parte del objeto de la convocatoria es que hoy las mujeres no estén presentes en los medios porque su ausencia haga visible también la reivindicación, y en esto teníamos una contradicción. De hecho, le dije a María, digo, presenta el programa mañana de la cafetera, presenta el día 8M, preséntalo tú, pero María hace huelga y es parte además del movimiento y es parte del objeto de esto, la visibilización, así que me convierto en mero transmisor de las ideas de las oyentes de la cafetera. Y una de las cosas que nos hemos planteado aquí en el programa, y hablábamos con Pilar de la Peña, de la perspectiva internacional, ¿cómo se observa España? ¿Cuántos retos tenemos pendientes? ¿Cuáles son los retos pendientes? ¿Cómo se observa desde otros países? Y lo que hemos hecho ha sido contactar con diferentes corresponsales internacionales, Elis Gathengel, Pamela Roth del Washington Post, Elis, medios franceses, Stephanie Muller, medios alemanes, en fin, ¿qué perspectivas hay? ¿Cómo se maneja? ¿Desde qué punto? Y es la visión internacional, es la visión desde los corresponsales internacionales. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Vamos a esta hora con información de último minuto. Ahí está ahora en España el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... Así que le preguntábamos a Elis Gassengel, es freelancer, es colaboradora de medios franceses como France 24, y le preguntábamos ¿qué perspectivas, qué diferencias hay entre un país como España y Francia? ¿Cómo se vive el feminismo? ¿Cómo se vive esa visión? ¿Es España una sociedad machista? Es verdad que cuando llegué la referencia, la idea que me hacía de España era que era un país machista. De hecho, el término machismo se usa igual en francés. Entonces, la leyenda cortaba que España era un país más machista que otro. Y como por ejemplo Francia, que se quiere siempre el país más avanzado en derechos humanos y en libertades sociales, pues al llegar aquí me di cuenta que realmente creo que España aún tiene esta idea de ella misma, de ser un país machista, de tener muchos problemas con el trato a las mujeres, pero en comparación con lo que yo he podido ver en Francia estos últimos años y lo que he podido ver estos últimos años en España, creo que España hace un trabajo mucho más en profundidad sobre la cuestión, toma conciencia de este problema que tiene, que tienen todos los países, creo que no es algo solo europeo, sino que también todos los países tienen este problema, pero España toma conciencia de ello e intenta erradicar el problema, combatirlo, algo que no hace tanto, al menos, Francia, por ejemplo. Si comentabas algo de la cobertura en los medios de comunicación por ejemplo de los asesinatos o las muertes por violencia de género que te llamaba la atención la diferencia en cómo se trataban aquí en España en comparación con cómo se trataban en Francia, ¿no? Sí, bueno, lo que me chocó mucho al llegar aquí y a lo largo de estos años es ver cómo cada muerte, cada violencia machista, cada mujer que muere o asesinato de su ex o de su pareja sale en todos los medios de comunicación y es algo a lo que no estaba acostumbrada yo en Francia y entonces automáticamente en un primer momento pensé, bueno, porque estoy en un país machista, hay muchas mujeres que mueren a raíz de la violencia machista, entonces lo había asimilado en un primer momento cuando veía el tratamiento mediático de esto era, pues, porque mueren muchas entonces se habla mucho de ello y un día por curiosidad empecé a investigar el número de mujeres que son asesinadas en Francia en comparación con España y me di cuenta que en Francia son el triple y aún así no se habla ni un 10% de lo que se habla en España de estas mujeres que mueren asesinadas, entonces, bueno, empecé a hacer una reflexión sobre el porqué cuando en España por ejemplo mueren, bueno, el año pasado porque son 40 y pico mujeres asesinadas y que en Francia son 130 porque en España se habla tanto de ello de cada una y salen en las portadas y hay denuncia pública y hay minuto de silencio en todos los municipios porque en Francia en los pocos casos que se han hecho más mediáticos de violencia de género porque no se habla tanto de esto entonces realmente todo empezó en el ciego de este año porque hay una mujer Jacqueline Chobas que se hizo muy mediático el tema en Francia que mató a su marido de un disparo de un fusil en su casa y fue a los juzgados porque iba a llegar a la carcel toda su vida y se pedía una gracia presidencial justamente porque ella denunciaba que había sido maltratada durante 40 años y que ella realmente mató a su maltratador y fue la primera vez desde hace mucho tiempo que Francia empezó a poner encima de la mesa el tema del maltrato el tema de la violencia de género pero se trataba desde otro punto de vista o sea mediáticamente se ha hablado por primera vez en mucho tiempo de la violencia de género en Francia porque una mujer mató no al revés cuando hay 140 mujeres que mueren cada año en Francia asesinadas por su marido o por su ex eso decía Elis Gassen que le preguntábamos también a Pamela Rolf del Washington Post yo creo que hay como en todo en España hay varios ángulos por lo cual se puede mirar ese tema uno es en el tema doméstico que yo creo que en términos de relaciones los españoles suelen ser parejas muy igualetarias en el sentido de que son muy partícipes en la familia yo creo que son buenos padres son muy familiares pero por otro lado sí sigue existiendo una discrepancia en la división de labores en la casa cosas que se asume que son más bien de mujer y eso es exactamente el ángulo que tiene el tentáculo que llega hasta el mundo laboral fuera de casa que es lo que influye que la vida empresaria suele ser todavía muy masculino en comparación con Estados Unidos dirías que España es más machista menos machista está más o menos a un nivel similar ¿ves grandes diferencias entre los dos países? hay diferencias para empezar hay unas pautas de lo que es correcto políticamente en los Estados Unidos que es ausente aquí en España por ejemplo yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar aquí en España la gente me podría llamar o referir o saludar de una manera hola guapa o esta la niña de la oficina o lo que sea cosa que sería impensable en los Estados Unidos sin embargo estaba dicho aquí en España como término cariñoso o algo amigable en los Estados Unidos eso sería muy mal visto y de hecho yo creo que no llegaría a pasar sobre todo en la clima que existe ahora de que todo el mundo está muy sensibilizado con eso incluso en las universidades y en todos los sitios públicos en los Estados Unidos hay un concepto de título 9 que es un poco el concepto de ser muy muy consciente de micro microaggressions son lo que se llaman microaggressions o conceptos que podrían ser discriminatorios a gente y es el concepto que es muy presente en la cultura americana no solo que no existe aquí sin embargo es como todavía muy presente ese concepto de no pasa nada es una broma etc en los últimos años tú llevas muchos años desde el 94 nos has dicho aquí en España ¿has observado algún avance o algún retroceso que te haya llamado la atención en este campo en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres digamos el machismo ¿hay algo que te haya llamado especialmente la atención para bien o para mal? como en todo yo creo que las nuevas generaciones si son diferentes y representan un avance en muchos sentidos en ese aspecto yo creo que tan es así que en la vida pública y precisamente en la vida política estamos viendo muchas más mujeres presentes en el ámbito político en España y en a nivel nacional y en las autonomías cosa que yo lo veo muy importante que además tienen perfiles muy relevantes no son papeles secundarios y eso yo lo veo en clave de esa igualdad también lo estoy viendo en términos en empresas cada vez más las mujeres tienen papeles de mucha importancia que sean director general o algo así eso también es de nota yo creo que las nuevas generaciones van más predispuesto a la igualdad y también nos llamaba la atención el contraste que tiene el país con Alemania con la visión que se tiene sobre el feminismo y sobre el machismo desde Alemania y le preguntamos a Stephanie Müller a nivel de la política me parece muy profesional las mujeres que se presentan ahí me parece salvo algunas excepciones me parecen excelentes ejemplos para qué papel debería tomar la mujer en la vida pública también con una diferencia al estilo del hombre estoy pensando a una persona como por ejemplo Ana Pastor y también bueno en el PSOE hay muchos ejemplos también como Margarita Robles o la Inés Aremadas y de Ciudadanos que creo que son muy buenos ejemplos cómo se puede presentar de manera inteligente y sin renunciar de ser una mujer luego a nivel de televisión creo que es lamentable en muchas cadenas como se presenta la mujer bueno es lamentable también quien demanda esto porque parece que a los espectadores les gusta ver mujeres medio desnudas en invierno con manga corta y eso es por ejemplo algo que en Alemania no se ve es que cuando es invierno en la tele la gente lleva cosas normales de manga larga y no me gusta este papel de tantos atributos eróticos y sensuales y tampoco en la publicidad y quizás tampoco tanto en el mundo del cine pero luego a nivel político y también consejeras delegadas que hay estoy pensando en Rosa Casía la mujer que ha sido presidente de Microsoft y ahora es de Siemens y muchas mujeres que además consiguen en España combinar la maternidad con una vida profesional y como la propia Ana Patricia Botín también eso creo que es ejemplar en la vida normal diaria aquí en Madrid solamente puedo hablar de Madrid no sé cómo es exactamente en el País Vasco en Cataluña pero aquí en Madrid sí se nota que el cuidado que hace una mujer a su físico y como las mujeres se miran es muy alto es algo que tampoco me gusta mucho creo que deberíamos estar muy encima de esto uno puede ser vestirse bien y no hacerse fea ni nada ser atractiva pero eso no debe ser la preocupación número uno cuando salgo de casa dada la fama y la leyenda de país machista que arrastra España ¿tú crees que esto ha cambiado? porque me dices algo has visto un cambio incluso un cierto péndulo en esto que comentamos pero ¿crees que España sigue siendo un país machista que ha avanzado que ha retrocedido en este campo? yo no creo que España es un país machista más machista que otros países el machismo existe en todas las culturas pero las culturas latinas tienen un machismo femenino quiere decir que la propia madre es machista con sus hijas eso sí lo veo y veo lo que he comentado que los jóvenes las chicas jóvenes para mi gusto prestan demasiado atención en su físico ¿y cómo veis en comparación con Alemania la presencia de la mujer en la política en los medios un poco en la ciencia en el deporte ¿crees que tienen más o menos el mismo tipo de reconocimiento más o menos? creo que se podía reconocer mucho más creo que es más fácil aquí en España como madre ser al mismo tiempo consejera delegada por la infraestructura es mucho mejor y eso se reconoce la madre teniendo éxito no hay ningún castigo de la sociedad si tienes hijos y haces carrera eso sí en Alemania existe que te hacen un poco la casa de bruja de que ¿cómo puedes dejar a tus niños niños solos y no te digan que eres egocéntrica y no una buena madre a nivel de científicos yo por ejemplo el otro día en la revista influenzas he visto que tenían una sección sobre todo los médicos reconocidos en España dividido por facultades de oncología y yo me ha llamado muchísimo la atención que casi no había mujeres quizás dos mujeres entre unos 60 médicos que estaban presentando ahí y no puedo creérmelo que yo he visto mujeres médicas en oncología en la paz en muchos sitios que no puedo creer que no hay mujeres eso me ha sorprendido mucho yo creo que hay mucho más mujer que podía estar en los medios de comunicación como mujer empresaria mujer científica hola resistencia mando este audio para la pregunta de cómo podemos conseguir una sociedad más igualitaria bueno obviamente hay muchos muchos frentes abiertos pero bueno creo que elegiría la educación desde los colegios los niños ya que ellos son la base de nuestra sociedad y pienso que sin educación es imposible influir en sus valores es imposible que eso no pase de generación a generación y pienso que a partir de ahí es cuando podemos cambiar también ciertos prejuicios ciertas cosas porque obviamente cada vez se le está dando menos presupuesto a la ley de igualdad por lo tanto sin presupuesto muchas cosas no se pueden conseguir luego existen también prejuicios en el sentido de casi que se ve mal que un padre coja por ejemplo la baja por paternidad esos 15 días miserables para que pase también con su hijo como que tiene que ser la madre la que se coja solamente la baja por maternidad si no está mal visto me parece un dato por ejemplo que como pasa en Suecia incluso penalizan si el padre se coge menos meses que la madre intentan que sea lo más igualitario posible y de esa forma se benefician también más y tienen más baja tanto por maternidad como por paternidad en fin esa es un poco una de las de tantas opciones que podemos hacer para tener un poco una sociedad más igualitaria bueno muchas gracias cafetera un abrazo y muchas gracias por existir la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas bueno pues esta es la aproximación que queríamos hacer nosotros a este 8M con el hashtag almohadilla la cafetera yo paro por almohadilla la cafetera yo paro por en un día en el que María Navarro que sabéis que participa diariamente en este programa está hoy de huelga y además queríamos poner el foco de protagonismo en las oyentes de este programa para ver qué soluciones aportan ellas qué soluciones creen que tiene el camino hacia la igualdad cuál es la receta del camino hacia la igualdad así que muchísimas gracias a todas por vuestra participación muchísimas gracias a todas las oyentes de este programa que hacéis de esta sociedad y también de nuestro entorno un mundo más justo y os agradecemos muchísimo la compañía mañana volvemos analizaremos la película Pago Justo hablaremos de este ejercicio colectivo del videoforum con esa mirada también y veremos qué es lo que ha dado de sí una jornada que yo os digo a estas horas a esta hora ya presume que va a ser una jornada histórica pero que en todo caso ya ha cambiado algo ya ha dado un paso que tiene muy muy difícil vuelta atrás porque cuando una sociedad aprende algo ya no lo desaprende y cuando una sociedad ha entendido que estamos caminando hacia el destino de la justicia es muy difícil que dé demasiados pasos atrás pero hay que estar despierto porque ya sabemos que en todo caso siempre existe el riesgo de que suceda bueno gracias a todas de verdad muchísimas gracias de corazón mañana volvemos en la cafetera si estás escuchando esto no importa de dónde vengas no importa lo que hayas hecho antes aquí tienes un espacio aquí tienes una mesa con una taza de café porque no estás sola gracias adiós hasta mañana chau chau